bueno pues hoy les traigo otra receta que déjenme verificar algo porque al parecer luego activo mi audífono y hoy no lo tengo aquí no voy a hacer que no se graba con audio pero ustedes van a decir porque la leche tiene tanta espuma o que estos son cuatro litros de leche normal leche entera que yo en este caso utilizo la leche al pura este año estoy utilizando lo porque necesito que salgan más lácteos nuestros bolis este año estas recetas son más gourmet posible si así lo quieres llamar tú puedes pasar a ver la receta de bolis de rompope que yo ya tengo aquí y te va a encantar pero esta receta la vas a amar ok aquí tengo cuatro litros de leche al pura y porque tiene esta espuma porque tiene una leche evaporada completa y tiene una leche en polvo de 90 gramos voy a decir la marca marca nutri leche por eso es que ven esta espuma aquí y por eso es que la ven tan blanca porque es este mucha mucha leche es mucho lácteo aquí o sea no estamos utilizando nada de agua ahorita le voy a explicar por qué porque aquí yo tengo un litro de té de canela esta receta es de bolis de rompope pero no voy a utilizar la el concentrado de rompope sino este de vainilla ok no me traje un colador déjenme pasar por un colador ok bueno no encontré uno más grande pero tengo este pequeño así es que nada más lo que no queremos es que nos caigan esos trozos de canela ok esto es un litro yo quebré una barra completa de canela una varita o no sé cómo le llamen ustedes y lo puse a hervir por 10 minutos después de que rompí el hervor ok esta canela le va a dar ese sabor a rompope más tradicional por este litro de agua que es la canela es que yo estoy utilizando la leche en polvo para que esto sea pura leche y no contenga agua literalmente y vamos a utilizar este un kilo 200 gramos de azúcar porque son 5 litros de líquido ok entonces vamos a agregarlo así tal cual y pues literalmente ya está todo si estos bolis no los quieres para la venta y los quieres para un evento de verdad te recomiendo que le pongas 250 mililitros de whisky o 250 mililitros de tequila ya sea José Cuervo no sé no me están pagando regalías pero yo lo estoy mencionando porque son marcas que a mí me agradan así es que bueno todavía no le disuelvo bien el azúcar pero le voy a agregar 60 mililitros de concentrado de vainilla ok 60 porque este de vainilla no de rompope porque el rompope se lo estamos dando el sabor con nuestra canela aquí como pueden ver ya tomó todo un mismo color y recuerda esta es la receta de rompope pero mejorado ok estos bolis son para dar de 8 a 10 pesos más o menos dando que un promedio de más o menos 5 por 5 25 como 30 bolis realmente ustedes no saben el aroma que hay aquí es espectacular 5 litros y medio casi 6 es lo que nos estaría saliendo un promedio de 30 bolis deliciosos vamos a probar yo voy a esperar que baje la espuma para envasarlo pero yo ya quiero probarla está sumamente delicioso recuerda fueron 4 litros de leche al puro fueron un sobre de leche nutri leche en polvo de 90 gramos una leche evaporada lata normal y 1 kilo 200 de azúcar el litro de té de canela que lo prepare con un litro de agua y una vara de canela y 60 mililitros de este concentrado ok ya te dije si lo es para un evento de adultos tú le puedes agregar el licor directamente aquí y bueno yo me despido este tutorial fue muy rápido porque yo ya tenía una receta aquí que les ha agradado mucho pero quería mostrarles este ahorita se va a bajar esta espuma es por la leche en polvo no se espanten recuerda que esto es julio tapia recetas para tu negocio y son recetas bien sencillas para tu negocio que dejan bastante y aparte de todo que es muy fácil y de verdad les va a encantar a tus clientes espero la hagas y me dejes comentarios de esta receta ok hoy a 8 de enero les he grabado dos tutoriales en menos de una hora y espero les agrade en serio es súper fácil como lo pueden ver aquí y pues me dejen comentarios te suscribes a mi canal le des clic a la campanita de un lado para que te lleguen cada notificación de lo que yo subo espero te agraden mis recetas déjame muchos muchos comentarios y estamos para servirte si se te antoja una receta de algún helado de algún boli tú pídemela yo veo si me la invento si la saco si lo que tenga que hacer pero yo te la busco sale claro si es dentro de mis posibilidades que tengan una excelente noche y espero te agrade esta receta